Hola que tal amigas, amigos, bienvenidos otra vez a este canalet y hoy tocaría el octavo capítulo siguiendo el manual de Ardur. Y esta vez vamos a proseguir dentro de lo que sería el gran módulo grabación que llevamos arrastrando hace tiempo y como derivada también del capítulo anterior comprender el enrutamiento, el cual os aconsejo que veáis antes de ver este, pues enrutamiento entre aplicaciones. ¿Y de qué trata el enrutamiento entre aplicaciones? Bueno, pues como todos sabéis lo que sería Ardur, Ardur es muy subgéneris. Y primero vamos a leer un poquito el tema para que veáis de qué va y así no me enrolle yo tanto con mis elucubraciones. Dice así, a veces es posible que necesites grabar la salida de audio de otro programa en Ardur. Por ejemplo, el sonido de un vídeo de YouTube reproducido en Firefox o la salida de, aquí son una serie de aplicaciones que estas dos las desconozco, como puede ser SuperCollider o PureData. Y aquí añado Hidrogen, pero voy a ampliarlo dentro de un ratito. Y como dice aquí en este capítulo, pues nos va a mostrar cómo lograrlo. Los ejemplos de esta página se crearon en una computadora con Ubuntu Linux y yo aquí la voy a hacer con Linux Min, que no deja de ser una derivada de Ubuntu, pero muchísimo más estable, sin entrar en más detalles. Y aquí nos dice que tenemos que tener en cuenta que todas las cosas pueden funcionar de manera diferente, depende del sistema operativo que uses. En particular, si utilizas una Mac, no voy a entrar en detalles porque ignoro el mundillo Mac y más voy a ignorar el mundillo Windows, dado que ya de todo lo que sería el mundo de audio estoy totalmente desconectado. Ni actualizo, pero ya hace muchísimo tiempo, ni siquiera uso, ni siquiera por entretenerme el antiguo DAW, que sigue ahí para poder extraer muchas pruebas que tengo ahí almacenadas en este sistema. Sin embargo, dice aquí, los principios generales son siempre los mismos. Sí, evidentemente te puede variar algún aspecto de la interfaz, pero es que el funcionamiento de un DAW es el mismo aquí que en Dinamarca. Y aquí dice, de tu navegador, Ardor. Aquí vienen ya las cositas que digo yo, los temas, lo que en algunas cosas me choca también, que dices, ay, si esto no se aconsejaba, ¿cómo es que se aconseja ahora? Bueno, se desprende un poco de mis vídeos anteriores y opiniones vertidas anteriormente. Ahora vais a ver a lo que me refiero. Dice que los navegadores web, Firefox, Chromium, etcétera, etcétera, supongo que derivados de Chromium hay muchos más, no voy a nombrarlos porque no los uso, por lo tanto los desconozco. Dice que no son aplicaciones compatibles con Jack. El famoso Jack. Jack es consustancial de Ardor y Ardor es consustancial de Jack. Por activa y por pasiva, y al menos hasta donde yo llego en mi experiencia en ya casi un año con Ardor, pues es consustancial, como digo, y parece que no puedan vivir unos sin el otro. ¿Por qué? Porque tanto Jack como Ardor son hijos de los mismos programadores. Paul Davis a la cabeza. Tanto de Ardor como de Jack me estoy refiriendo. Y aquí dice que afortunadamente a Bywire ahora hace que sea bastante fácil conectar cualquier aplicación que emita sonidos a cualquier aplicación de grabación compatible con Jack como Ardor. O sea, un mismo manual de Ardor me dice que tengo que tener totalmente o total compatibilidad con Ardor y con Jack. En cierto modo es así. Yo aquí tengo Bywire ahora, pero como voy un poco resabiado, os vuelvo a repetir otra vez, otra vez que en mi volumen dentro de otro PC, un PC viejito de prueba que tengo ahí, pues tengo una, un Linux Mint, precisamente un Linux Mint idéntico a este, pero sin Bywire y solamente hay Ardor allí. Eso sí, con todas las aplicaciones completas para producir música, mis plugins, mi todo. Y por eso os decía que empezamos con las cositas y algunas me chocan. Todo lo que tienes que hacer, aquí dice, aquí hay cosas también que ya, por eso me chocan este manual, porque hay cosas que es que yo ni las utilizo ya porque es complicarme la vida. Todo lo que tienes que hacer es iniciar Q-Jack CTL, iniciar Jack, luego comenzar a hacer sonidos en el navegador, luego conectar las salidas del navegador a una pista en Ardor. Puedes usar las ventanas conexiones o gráfico en Q-Jack CTL para hacer eso. O, aquí viene lo bueno, puedes hacerlo directamente en Ardor. Evidentemente para un usuario medio como yo, es que todo lo otro me sobra. ¿Por qué? Porque no soy usuario con mucha experiencia en esto, soy un usuario medio-bajo, lo he dicho muchas veces, no me escondo. Pues prefiero utilizarlo así, hacerlo directamente en Ardor. Y aquí ya estáis viendo la foto, la chuleta, que ahora vamos a entrar en ello. Para eso, en el administrador de conexión de audio, cambie a la pestaña otro en fuentes a la izquierda. Estos son las fuentes, source, y otro está aquí a la izquierda. Y conecte la salida de su navegador a una pista de Ardor, que se llama, en este ejemplo, se llama desde YouTube, from YouTube in. Y nosotros lo vamos a titular como nos salga de las narices in. Bueno, no será así. Pero, en fin, aquí viene otra cosa. La pestaña otro no existe. La han cambiado. Yo estoy en la versión ya 8.1. No sé si otro ya hace ya bastantes versiones que ya no existe. Y vamos a dejarnos ya de este Audio Conexion Manager y vamos a ver el nuestro. Y el nuestro, pues está aquí en ventana. Está en conexiones de audio. Aquí está el mini Patchway que poseen todos los Ardors. Y no hace falta que arranquemos un Patchway como podía ser aquí el QPW Graph, que no lo voy a arrancar porque tampoco os quiero complicar la Navidad con más colorinchis. Y bien, orígenes, surs, los buses, las pistas, external, esta sí que es nueva. Y en external ya veréis que se integrará, se integrará a la parte del navegador que arranquemos al uso para hacerle la captura. Nos vendrá a parar aquí en Orígenes, porque es un origen de algo, y vendrá a parar en este lado. Y tiene que aparecer por aquí. ¿Y por qué no aparece ahora? Pues por esto. Por esto de aquí. Como las aplicaciones como los navegadores web no suelen tener puertos de salida de audio persistentes. Exactamente. Yo ahora tengo aquí, como podéis ver, la app de YouTube con Boro, aquí el amigo Boro en pequeñito, lo estáis viendo aquí a la izquierda mía, en que de alguna manera virtual le he pedido ayuda viendo uno de sus últimos vídeos, uno de los mejores vídeos, pero no voy a entrar ahora en detalles, pero uno de los mejores vídeos tipo documental, como los que a mí me gustan. Ahora lo vamos a ver, el Homo erectus, pues lo voy a utilizar como fuente de audio. Y, ya digo, esto debería aparecer, pues, no sé si como Google Chrome, porque aquí lo tengo ya directamente como YouTube. Vamos a ver. Y nosotros vamos a hacer ahora esto. Es necesario que su navegador genere algo de audio para que se creen los puertos. Como está en pause, no estoy generando audio, por lo tanto, aquí no nos está apareciendo absolutamente nada, como podéis ver aquí. Bien, ¿qué es lo que tocaría hacer según el, siguiendo el manual de Ardor, perdón, aquí? Pues necesitamos primero crear esta pista que aún no la tenemos creada. Por lo tanto, nos vamos aquí a sin título. Esto lo cerramos. Nos vamos aquí con el botón de la derecha, en esta zona. Vuelvo a repetirlo, en esta zona de aquí, que siempre es en esta zona donde vamos a interactuar con las pistas, con los buses. Ya está explicado esto. Vamos a decirle pista de audio. La vamos a poner en estéreo, para complicarnos un poco más la vida. Y aquí es lo que os decía. Vamos a titularla como no salga de las narices. Bueno, pues voy a titularla, no sé, Boro. Haciéndole homenaje, pues, ya que de alguna manera estoy usando su vídeo para este ejemplo. Y aquí tenemos ya la pista llamada Boro. Vamos a ver, ¿qué hay que hacer ahora para poder captar exclusivamente este audio? Pues como nos dice aquí, como nos dice aquí, pues tenemos que primero generar algo de sonido para empezar a darle ya a persistencia a esta salida, porque ahora no está. Vamos a darle persistencia. Primero vamos a irnos aquí y vamos a darle al play. De momento lo voy a dejar así bajito para que no me interfiera en mi audio, en mi micrófono, porque todo esto lo está captando OBS, si no, no estaría haciendo este vídeo. Y ahora nos vamos aquí y podemos irnos otra vez a ventana, conexiones de audio, y aquí ya tenemos Google Chrome. Y aquí tenemos la pista, tracks pista, que se llama, ¿veis? Boro in, o sea, pista pista in, la parte de entrada. ¿Qué hago? Front left, front right. Left, right ya lo tenemos enrutado. Y una cosa que me estoy adelantando ahora el vídeo. Hay que quitar cualquier puente de entrada a la pista esta. La manera más rápida que yo os puedo aconsejar es ir a inputs dentro de esta pista. Aquí ya no sale todo el genérico de audio, sino solamente el audio de esta pista. Yo sé que el capture front left y front right del mi, Scarlett, perdón, es el micro, por lo tanto lo quito, de Boro in. ¿Veis que no me salen más destinos? Porque es que he abierto el mini patch by en la propia pista. Ya me ignora el resto de destinos. Vamos a ver por aquí, no tenemos nada. Por external es el Google Chrome, que ya hemos dicho que lo tenemos bien. En MISC nada. Otras pistas no están para nada. Y el Master OAT no tiene por qué entrarnos aquí. Vamos a grabar ahora aquí a la MIG Boro. Grabar por aquí. Como veis, ya tengo monitorización de las palabras de Boro. ¿Qué voy a hacer ahora? Darle un poquito más de volumen al audio. Le doy el tope. Grabar, ya lo tenemos aquí. Grabar, lo tenemos aquí. Como veis, mi micrófono no se está metiendo tampoco en esta pista, pues va todo perfecto. Grabar, muchos humanos en el planeta tiempo atrás, ni muchísimo menos. De hecho, se especula con que pueden haber varias divergencias que den como resultado que Sapiens ha llegado a convivir hasta con cinco especies diferentes. Bajando volumen de nuestro vídeo, de este magnífico vídeo que vuelvo a repetir, no os lo perdáis. Y ahora, pues aquí ya paro. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ventana, nos vamos a conexiones de audio y vamos a ver qué sucede con esto cuando yo ahora voy a parar. Voy a darle a stop. No paro la esta mini aplicación, este YouTube. Y vamos a esperar unos segundos. Si no he calculado mal, en pocos segundos Google Chrome desaparece de aquí, de Ardur. Y si no es así, pues mira, ya ha desaparecido. Como veis, la persistencia, la persistencia de audio en los navegadores no existe. ¿Por qué? Porque no están basados en Jack. Ni tienen por qué. Esa es otra. Y ahora, pues aquí ya creo que no vamos a necesitar ya más la ayuda de aquí, del Gran Boro. Y vamos a ver si nos ha grabado algo. Esto, como tenía el cursor, no lo tenía en el principio. Es tan fácil como si lo tenemos... Veis aquí pone una manita en Smart. Lo ponemos aquí al principio. Nos vamos al principio y vamos a ver si esto lo tenemos. Esto es de mi cosecha. Aseguraos que por output de esta pista, por lo menos, os vaya al Master In. Vale, que están los buses. Perfecto. No debería ir a ningún otro sitio. Perfecto. Y el Master Out, ¿a dónde me debe ir? Pues a Hardware. Se me tiene que ir a mi Scarlet. Y de mi Scarlet, como aquí, ya lo vimos en el vídeo anterior. Ya PyWire se dedica a comunicar todo lo que haga falta, según los datos que recibe, con el resto de aplicaciones, se supone que ya me irá a parar todo al audio de escritorio. Vamos a ver si es verdad. Humanos en el planeta tiempo atrás. Lo estáis viendo. Yo lo estoy viendo monitorizado. De hecho, se especula con que pueden haber varias divergencias que den como resultado que Sapiens ha llegado a convivir hasta con cinco especies diferentes de humanos. Perfecto. Y desde aquí, pues, agradecer esta colaboración que no se la he pedido. Pero, evidentemente, quizá debería haberlo hecho. No lo descarto que en otras ocasiones, porque creo que ya en un vídeo ya dije que no estaría de más pedir permiso, aunque en la caja de descripción de YouTube, cuando pones que estás bajo licencia Common, no sé qué, ahora no me acuerdo, pues ya, de alguna manera, ya autorizas a utilizar un cacho de tu producción, por decirlo de alguna manera. Pero, bueno, este comentario ahí queda, lo dejo aquí porque no está de más. Ahora volvemos ya a nuestro enrutamiento entre navegadores y nuestro ardor. Y aquí, pues, vuelve a hacer hincapié en lo que os he dicho hace un momento. Entonces, aseguraos de desconectar todas las demás salidas, como un micrófono, de la entrada de la pista al uso en que vais a grabar el navegador. De lo contrario, su pista podría captar más de lo que deseabas y mezclarla con el audio de tu navegador. A ver, si vas a hacer una remezcla con tu voz y lo que estás capturando de tu navegador, oye, pues, adelante. Y ahora aquí viene un tema en que aquí no voy a desarrollarlo por una sencilla razón. Solamente así por encima, de aplicaciones compatibles con Jack hacia Ardor. Pues las nombradas anteriormente, el Super Collider y Pure Data y Hidrogen, en que Hidrogen es esta interfaz que veis aquí, aquí dice que son compatibles con Jack. Esto significa que aparecerán directamente como opciones de origen y de destino en el administrador de conexión de audio de Ardor. ¿Qué quiere decir con eso? Que tienen persistencia, aunque en ese momento no estén en uso. Sencillamente están arrancadas, están ahí ya preparadas para emitir sus sonidos y ser captados por Ardor si así lo estás enrutando. Aquí dice que no necesitas preocuparte por ningún puente Pulse Audio Jack como en el ejemplo de YouTube anterior, que es lo que hemos enrutado internamente porque Ardor trabaja con Jack, os recuerdo. PyWire no está dentro de Ardor, está Jack solamente, pero Jack aquí sí, en esta distro sí, se habla con PyWire, que es el que lo está gobernando todo. ¿Y qué quería decir? Aquí me estaba enrollando mucho y no decía exactamente qué es lo que había pasado. A ver, estuve probando Hidrogen, pero en principio tuve ciertas incompatibilidades y se me estaba haciendo muy cuesta arriba probar Hidrogen. Segundo, tampoco es un plugin que yo utilizo normalmente, por no decir casi nunca, en temas míos de música. En definitiva, desconozco bastante, por no decir mucho, la unión, el enrutamiento entre aplicaciones que sí que son compatibles con Ardor y con Jack para mandar nuestras capturas de audio o pistas de audio o producciones, en este caso de Hidrogen, de ritmos, baterías. Es una caja de ritmos única, pero ya digo, no necesariamente la estoy utilizando yo ahora en mis composiciones y en definitiva desconozco de qué va. Y cierro paréntesis. Pues venga, os espero en el próximo vídeo. Por aquí seguimos comentando cositas. Yo siempre que puedo contesto y si no al menos pues dejo el corazoncito que hay que dejar. Y bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo, amigas y amigos. Muchísima salud para todos, para todo el mundo. Que todo vaya muy bien. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Gracias.